Hola, soy María Varas, estilista de Pantene. Este invierno se llevan las medias melenas con mucho movimiento y volumen, pero de una forma natural. Así es que os voy a enseñar a haceros un brushing clásico para conseguir volumen, sobre todo las que tenemos el pelo fino y liso. Y este es el resultado, espero que os guste. Dora tiene el pelo fino y vamos a aplicar espuma, espuma volumen y cuerpo. Le va a dar cuerpo a la melena, nos va a ser más fácil hacer el brushing y va a hacer que dure más. Y además nos va a proteger el pelo del calor del secador. Aplicamos como una mandarina de cantidad, desde la raíz hasta la punta. Lo repartimos en nuestra mano y lo podemos hacer con nuestras manos o con un peine. Sobre todo por esta parte de arriba, que es donde el volumen se va antes. Y luego todos los medios y puntas. No hace falta aplicar mucha cantidad, con esto es suficiente. Después de aplicarlo podemos peinar para repartir bien el producto. Después de peinar para repartir bien el producto, pasamos a secar nuestro pelo con la cabeza boca abajo para que coja el máximo volumen. Hemos quitado el exceso de agua con la cabeza boca abajo, moviendo con nuestros dedos, masajeando el cuero cabelludo y dando calor en la raíz, moviéndolo mucho. Y así ha conseguido un poco de volumen en la raíz de forma natural. Ahora vamos a forzarlo un poquito más haciendo un pelín de brushing. Vamos a verlo. Cogemos mechones de pelo no muy gruesos y los enrollamos en el cepillo redondo. Puedes usar de cerámica o de madera. Y vamos a dar calor desde la raíz a la punta, dando un poco de forma. Cuando ya hemos dado un poquito de calor con el secador, vamos a dejarlo elevado. Puedes poner unos rulos o también con unas simples anillas se consigue volumen. Lo enrollas en tus dedos y pones unas pinzas. Esto lo dejas que se enfríe un ratito mientras te maquillas o lo que sea y va cogiendo ahí, sobre todo en esta parte, volumen. Vamos a seguir. Hay dos gestos que se hacen con el cepillo. Dar volumen en la raíz, dando calor con tu cepillo y dar un poco de forma de los medios a las puntas. Esto también puedes hacerlo con la plancha si quieres después o con una tenacilla. Lo importante es que con tu cepillo levantes bien la raíz. Voy a aplicar una nube de laca por encima mientras se enfría para que se fije un poco el volumen. Y enseguida soltamos. Es como que se ve el volumen de la raíz. Y la forma un poco que ha cogido la punta. Hemos soltado todas las anillas y lo que hemos conseguido es mucho volumen en la raíz y un poco de gesto así loco en las puntas. Siempre recomiendo como tocarlo con nuestros dedos para saber cómo se baja. Dora tiene el pelo súper liso, entonces es mejor no bajárselo mucho porque ya se lo irá bajando. Pero sí que vamos a terminar de dar algún gesto con la plancha y con el peine, cepillarlo, darle un toque. Aunque hay muchas chicas que lo pueden dejar así porque se irá bajando solo poco a poco. Pero lo que hemos conseguido es eso, volumen en la raíz y una textura muy pulida en el resto y movimiento. Que se vea el pelo suelto y con mucho movimiento. Vamos a cepillarlo si queremos un poco más bajo, cepillar un poco el pelo para conseguir esta sensación pulida. Con nuestro cepillo iónico de brown, que lo que hace es darnos muchísimo brillo y conseguir una melena como más uniforme, más compacta. Y lo vamos un poco moldeando con nuestros dedos. Y después de cepillarlo, lo movemos. Para que se quede siempre con un aire despeinado y gordo. Me gusta mucho cómo le sienta la raya en medio. Además es que se marca solo y se lleva muchísimo este invierno la raya en medio. Aunque también podemos moverlo. Las que tenemos el pelo fino suele aplastarse mucho en la parte de arriba y es bueno mover tu pelo. Moverlo para que no se baje el volumen de arriba. Lo movemos mucho y luego ya volvemos a marcar la raya en medio. Y ahora como toque final es importantísimo aplicar laca para que este volumen, este movimiento y esta sensación de pelo así un poco más loco nos dure más tiempo. Vamos a aplicar entonces la laca volumen, que es perfecta para esto. Cuando pongo la laca dirijo un poco el pelo hacia atrás para que no entre todo en la cara. Y bueno, le damos un look así un poco 70, que también se lleva mucho este año, así como todo el pelo un poco hacia atrás. Pero lo podemos poner como queramos. Este es el resultado del clásico brushing para el pelo fino. Como vemos tiene mucho volumen, movimiento y os animo a que probéis a hacerlo en casa. Si no es toda la cabeza, por lo menos esta parte de arriba y un poco la parte frontal porque cambia mucho el estilo de la melena. Ánimo.